Alerta. Noticias de Estados Unidos de América, terremoto en California. Mis amigos, el epicentro del terremoto se situó 12 kilómetros al oeste de la localidad de Ferndal, en el condado de Humboldt, junto a la costa y a unos 350 kilómetros al norte de San Francisco. Un fuerte terremoto de magnitud 6,4 sacudió en la madrugada del martes la costa norte de California, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, provocando pequeños deslizamientos de rocas y el corte del suministro de energía eléctrica a miles de ciudadanos. Amigos, no se emitieron alertas de tsunami. En una evaluación preliminar, el USGS dijo que había baja probabilidad de víctimas, pero que era posible que se produjeran algunos daños. El suministro de energía se vio afectado, con casi 60.000 ciudadanos sin electricidad en el condado de Humboldt, según Power Outage, US. No llame al 911 a menos que tenga una emergencia inmediata, tuiteó la Oficina de Servicios de Emergencia de Humboldt. El USGS dio cuenta de alrededor de una docena de pequeñas réplicas en el área, que se encuentra a unos 400 km al noroeste de San Francisco. Una carretera se derrumbó, bloqueando el acceso a la ciudad de Fembridge, tuiteó Dania Romero, reportera del canal de televisión CAF. Las fotos y videos publicados en las redes sociales mostraban ventanas rotas, artículos caídos en las casas y un pasillo de supermercado lleno de productos desparramados. Muchos en Fendal y sus alrededores probablemente recibieron una alerta antes del terremoto del sistema. Shake Alert del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, que envía a los residentes una alerta temprana cuando un evento de temblor es inminente. Mis amigos, estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Mantente informados con nosotros y hasta una próxima edición. Dios los guarde.